Es mejor mantener viva la esperanza sólo en sus sueños y enfatizarlo toda en su visión. Una puerta de oro abierta por las manos de la prosperidad para que la diosa en ti profetice. La creencia en saber que fuiste manifestada por la sabiduría y en la existencia que resume todo lo que la vida tiene para ofrecer y su esencia se llama mujer. Los motivos y diseños simbólicos de la eternidad te convierten en el ser más divina de todos los tiempos. Y le da al universo un tiempo infinito para dominar tu arte. A medida que las galaxias pasan tiempo creando mundos capaces de dar a luz su forma de arte, que es el ingrediente principal de cómo surgió el planeta Tierra. Y la razón por la que las estrellas se reflejan en ti. Para asegurarnos de que siempre habrá más de ustedes. A poem by Guillermo Gil